Ana Paula, ¿cómo estás? Muy bien. Ana Paula, hoy has venido con un cambio de look distinto. ¿Qué has tenido que hacer para hacerte crespa? Muchas trenzas. Has dormido una semana con trenzas. Papás, no los obliguen a los niños. Ya les he dicho, por favor. ¿Y cómo te fue en tus ensayos? Cuéntame. Muy bien. ¿Feliz? Sí. ¿Estás preparada? ¿Qué canción me elegiste? Cual en Josuey. Señor director, cuando se quiera. ¡Era es Ana Paula! ¡El aplauso para ella! Me contempla por la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el parque, no sabiendo el parque. Nunca la perfecta, nunca la perfecta niña he sido, de vuelta al agua, venido. ¡Este un poco de la orilla del agua, pero no sabiendo el parque. ¡No! Tan lejos es, si el viento me vela de acompañarme, un día se abre, y si voy ignoro, aunque tan lejos voy, yo sé que bien todos en la isla son felices en su isla, por decir que todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen muy bien sus papeles, el mío es rodar, tal vez, puedo liderar tanto esfuerzo hoy y contento de estar sin mi actuación, mi voz interior, que otra canción que está mal en mí. Tan lejos es, si el viento me vela de acompañarme, un día se abre, y si voy ignoro, aunque tan lejos voy, yo sé que bien todos en la isla son felices en su isla, por decir que todo es. Y yo qué sé, cuán lejos sé, si el viento me vela de acompañarme, un día se abre, cuán lejos sé. Cuán lejos sé.